Cuando ya esté en mi cajón Muerto y me estén sepultando No quiero tristes y llanto Prefiero risas y canto Que toque la banda el son Corridos de contrabando Y aquellos que más me estiman Pisteando me echen la tierra No quiero ver lagrimitas Me cuardo esta pe en botellas Y cuando ya me despidan Formen una balacera Yo no quiero monumentos Prefiero una tumba humilde Para que gastar dinero En algo que ya no sirve Mejor guarden en su pecho Mis momentos más felices Ahí te va compa Bueno Y puro Mazatlán compa Por favor pido señores Que me dediquen con banda El corrido del Quidillo Y el corrido de Yolanda El compale con Piveros Y también el Pelabaca Mujeres lindas Mujeres lindas mujeres Que goce de sus ternuras Ojalá que me recuerden Y visiten a mi tumba Con un clavel que me lleven Pero no quiero que sufra Pero no quiero que sufra Yo no quiero monumentos Me quiero una tumba humilde Para que gastas dinero En algo que ya no sirve Mejor guarden en su pecho Mis momentos más felices Mujeres lindas mujeres 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 Mujeres lindas mujeres